Porque como sabéis, yo no soy profesional de la salud, no tengo ninguna formación en cuanto, ni soy técnico superior en dietética, ni en nutrición, o sea, no tengo ningún tipo de formación en este campo. Pero bueno, además incluso tengo una cuenta de Instagram que está dedicada a la artesanía porque me gusta coser, pero bueno, a pesar de todo esto, he conseguido trasladar y transmitir el concepto de negocio a profesionales de la salud que han entrado a formar parte de Cintino y que el negocio les está yendo francamente bien. Entonces, esto para mí ha sido pues una motivación, un empuje y bueno, lo que se nos dice muchas veces en las formaciones, que este negocio es para todos, no es únicamente para profesionales de la salud. Y bueno, pues ya que estamos en el negocio de Cintino, prospectar tenemos todos que prospectar, prospectar clientes y también prospectar profesionales. Así que animo a esas personas que empiezan, que no sean tan pequeñitas ni inseguras y que intenten formar su equipo. Porque cuando vas creando equipo, vas viendo cómo se produce la magia y se van consiguiendo rangos y eso te empuja a seguir intentándolo, ¿vale? La suerte que tenemos es que Cintino nos da la oportunidad de formar equipo con las personas con las que nosotros queremos trabajar, con las que tenemos esa conexión. Cuando nos reunimos con alguien y le hacemos la propuesta, se crean esos vínculos y esas conexiones y por eso yo creo que esa persona decide entrar en el negocio. Porque vea que la propuesta es clara, pero también porque se crea esa conexión contigo. Entonces, yo siempre que presento el negocio a un profesional de la salud, intento ser clara, no intento fingir, ¿vale? Les pongo como este negocio los productos que tenemos, pero desde la claridad y desde la honestidad. Y la primera diapositiva que yo destaco, y la he puesto como de las primeras, es la actitud, porque creo que aquí está la clave, ahí está la clave de que esto marche, ¿vale? Y le he copiado esta fórmula a Víctor Cúper porque me encanta, ¿vale? Siempre cuando empezamos, los que no somos profesionales de la salud, tenemos como ese miedo de presentarle el proyecto a un nutricionista porque nos vaya a preguntar cosas que no controlamos. Pues claro que no las controlamos, no tenemos esos conocimientos. Pero bueno, los conocimientos son muy importantes, pero los podemos ir adquiriendo con el tiempo. Igual que las habilidades, para desarrollar este negocio del network marketing, necesitamos desarrollar las habilidades. Las iremos desarrollando con el tiempo, las iremos aprendiendo. Yo, de verdad, es muy importante asistir a las reuniones, a las formaciones. Hacer una escucha activa y ponerlo en práctica, claro. Y en el LeanTree tenemos toda esta información, así que todo esto lo iremos aprendiendo. Pero, ¿qué es lo que te hace diferente y tener éxito? Es tu actitud, el que tú quieras hacerlo. Ahí está la clave. Los conocimientos y las habilidades suma, pero el que tú quieras y lo hagas y lo pongas en práctica, eso es lo que te va a llevar a crecer aquí. Así que fuera esas limitaciones, fuera esos miedos de que yo no soy capaz de presentarle esto a un profesional de la salud, porque sí, sí que somos capaces. Yo lo he puesto aquí, al final es inspirar, ser natural, ser tú mismo. Yo me acuerdo en mi primera reunión con Mónica, que me preguntó qué producto era más indicado para un problema de ovarios politísticos. Pues claro, pues ya me quedé muerta. Pues no tengo ni idea, es que no lo sabía. Entonces, con total naturalidad le dije, mira Mónica, yo no tengo esos conocimientos porque no tengo esa formación, pero detrás tengo un equipo, estoy respaldada por profesionales de la salud. Yo trasladaré tu pregunta y cuando tenga una respuesta te la comunico con total naturalidad. Creo que cualquier persona que esté detrás de la pantalla esto no lo puede entender, son comerciales o representantes de Cintino y le presento la propuesta con todo mi cariño. Y yo realmente me siento muy cómoda presentando este negocio a profesionales de la salud, porque de verdad y de corazón veo, así como Estela ha contado ahora mismo, que es un negocio que les va a aportar un beneficio económico y que va a apoyar mucho sus consultas y su trabajo. Entonces, ningún miedo a hacer esto, de verdad. Además, una cosa que yo siempre digo, igual que hoy, esto para mí es un reto, pero es que lo tengo que hacer, al final en este negocio tendremos que hacer muchas exposiciones. Si yo no lo hago, nunca avanzaré, ¿vale? Hoy lo haré, a lo mejor, regulinchi, pues el próximo día me saldrá más fluido y al final todo es práctica, práctica, práctica. Si yo no quiero, pues bueno, así como Mora y Javi y Juanfra, que hablan con tanta naturalidad, pues tenemos que practicar. Entonces, bueno, una vez que tenemos la actitud y esa fuerza y esa motivación para decir, yo tengo amor propio, yo lo voy a hacer, lo único que he hecho es copiar. Realmente está todo en el link-tree, todo nos lo dicen, nos dicen la forma sencilla de cómo contactar, pues lo pongo en práctica. Entonces, me planifico, ¿qué es lo primero que yo hago al final de mes, antes de que acabe el mes? Mis cuadritos. Estos cuadritos. ¿Qué es esto? Vamos, esto es copiado de Mora. Entonces, yo sé, yo siempre me propongo que tengo que hacer mi objetivo, dos partners al mes. Sé que para mi ratio es, para que entre un partner, tengo que presentar ocho veces el negocio. Entonces, si quiero que entren dos partners al mes, tendré que hacer dieciséis presentaciones de negocio. Pues me hago dieciséis cuadritos, ¿vale? Aparte de los clientes, pero como hoy nos estamos centrando en los profesionales, en buscar socios, pues hago esto, ¿vale? Cuando tengo una reunión con cualquier socio, pues ya lo escribo. Es que es súper visual esta hojita. Luego, también me hago una cañería, que también está. O sea, también hemos visto muchas veces una cañería. Pues yo donde pone cañería pongo el mes, pongo marzo. Y tengo una columna donde escribo todos los nombres. La fecha, aunque sé que es marzo, pero a mí me viene visual poner el día. Si a esa persona le he invitado a tener una reunión. Si a esa persona ha acudido y le he podido presentar el negocio. Y bueno, aquí hay algún comentario de seguimiento, de si le tengo que contactar más adelante. O si le he mandado un mensajito. Y bueno, la decisión, porque a lo mejor muchas veces presentamos el negocio y esa persona es un cliente. Puede ser. Siempre podemos invitarle a que pruebe el producto. Entonces, yo tengo mi cuadrícula, tengo mi cañería. Entonces, pues hay que pasar a la acción. Entonces, yo me propongo todos los días, mínimo, contactar con 10 personas. ¿Qué puedo más? Mando más mensajes. ¿Vale? Pero mínimo 10. Lo ideal, bloquearse un tiempo en tu... En tu... En tu espacio de día. Pues yo prefiero por las mañanas, que es cuando tengo más hueco. Pues a lo mejor de 10 a 11 es cuando voy a contactar. ¿Vale? ¿Y qué utilizo? Una agenda. Que yo creo que Aitor también la usa. Es de Tiger. A mí también resulta súper visual. Cuando he contactado con alguien. Y esa persona activa de la reunión, pues yo me la anoto. Y me resulta muy visual. Porque aquí también tengo las actividades con mis hijos. Y tengo que llevarlo al dentista. Y ahí veo... Lo veo muy visual y me viene súper bien. Así que esas son mis herramientas. Esas, así yo me planifico. La cañería, como os he mostrado. ¿Vale? ¿Dónde busco yo los profesionales de la salud? Yo, como os he dicho, me siento cómoda con profesionales. O sea, busco siempre perfiles que sean... Que estén relacionados con el mundo de la salud y del bienestar. Entonces, nutricionistas, dietistas... Para mí es cómodo porque yo sé que ellos ya saben. Ya han oído hablar de la inflamación celular. Entonces, están más receptivos. A veces no. Todo lo contrario. Y bueno, pues seguimos buscando. Hay muchas redes donde buscar. Yo utilizo Instagram. Aunque hay otras. Facebook, LinkedIn, TikTok. Importante. Tener un perfil de tu Instagram en el que haya puntos en común con el proyecto. Por ejemplo, como os he contado. Tengo un perfil de costura. Entonces, estoy ahí dándole vueltas. ¿Vale? Hice, por ejemplo, un directo con Anto. Que es mi sponsor. Para... Bueno, hicimos un directito relacionando la artesanía con la salud. He hecho otro directo con una dietista hablando de la importancia. Estoy ahí dándole vueltas a mi cuenta de Instagram. Pero es que al final es nuestra carta de presentación. ¿Vale? Como os he dicho, me siento cómoda. Es importante identificar con qué profesionales quieres contactar. De todas maneras, mira, yo tengo preparadas diapositivas. Pues, por ejemplo, ¿qué voy a pasarlas? Por ejemplo, ¿qué mensaje envío? ¿Vale? ¿Qué es lo que hago antes de la reunión? ¿Qué es lo que hago durante la reunión? Bueno, este es el mensaje. O sea, tengo preparadas bastantes diapositivas. Lo que... Se me va el tiempo. Yo lo que quiero transmitir aquí es que realmente yo lo único que hago es copiar. O sea, es que está todo en las formaciones. Entonces, no hay nada nuevo que yo os pueda contar. Únicamente estoy copiando. ¿Vale? Entonces, animaros porque es que lo más importante lo tenemos desde el primer día. Ya lo tenemos. ¿Vale? No necesitamos saber la vitamina D, mi equilibra y es bueno para mi salud, los ovarios poliquísticos. Bueno, ya lo íbamos aprendiendo todo esto. De hecho, yo sé mucho más ahora que cuando empecé. Todos esos conocimientos los seguimos adquiriendo. Entonces, que seamos nosotros y que tengamos esa calma y esa seguridad para poder transmitir el negocio. Y con enseño, constancia y perseverancia se consigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!